Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Lo querés tirar o querés chequearlo. Con Flor Halfon. Actualidad en la Negra Pop. La señora Flor Halfon a las 10.33 en la República Argentina y toda la información. Empecemos por decir que ayer se le dio media sanción al proyecto para que cambie el modo en que vamos a votar cargos nacionales a partir del año que viene. Por ahora no cambia nada porque hay que ver qué pasa en el Senado, así que esperemos a ver si ahí se obtienen los mismos resultados, así no nos confundimos. Pero sepan que gran parte de la oposición se juntó ayer para esto porque encontraron en este proyecto algo que los une. Vieron que últimamente hay muchas discusiones, incluso hay interna dentro de Juntos por el Cambio, pero hay discusiones entre sectores de la oposición y en esta dijeron, ¿Por qué están todos tan de acuerdo? ¿Es bueno lo que proponen? ¿O es solamente poner otro palo más en la rueda del oficialismo? Mirá, es muy finito, muy finita la discusión porque respecto de si te ahorrarías plata, están quienes dicen que sí, están quienes dicen que no. Y evidentemente la diferencia económica no sería tanta. Respecto de si va a ser más fácil para quien vaya a votar, bueno quizá más adelante lo sea, pero al principio no va a ser más fácil para quien vaya a votar porque tiene que aprender cómo es ese método de votación. Y mientras aprendes siempre hay algo ahí que queda, es un mellevo para alguien. Que hay tantos fiscales ahora y entonces no se van a necesitar fiscales, ¿por qué no se van a necesitar fiscales? Cuando se tenga el papel y se vea quién marcó, vas a necesitar un fiscal de cada partido porque si no cualquiera puede remarcar una hoja y chao. ¿Qué pasa con esas listas donde no ves algunos que después entran y no están impresos en esa lista y están como, y ahora mira este pelotudo que tengo como de cabeza de morsa? Lo que no tenés impreso en esa boleta única, que la propuesta es que en el caso de los diputados y los senadores veas los primeros de la lista, en la pared vas a tener pegados a todos los candidatos. Yo no me veo mucha gente. Yo no te veo todo el mundo leyendo uno. ¿Cuánto debe durar entonces una votación? ¿Cuatro días? Por eso, la discusión es muy finita. Lo que sí yo escucharía respecto de esto es, hay una discusión sobre si, primero si a la larga podría ser, porque la discusión es, ahora no tenemos ningún inconveniente con la votación. Si no tenemos inconveniente, ¿por qué hay que arreglar lo que no está roto? Es como las veredas de la reta, ¿por qué se arreglan las que no están rotas? Esa es una discusión. Pero ponele que efectivamente, como se usa en muchos lugares del mundo, vos podrías decir, bueno, la boleta única. Pero la verdad es que lo único que me parece atendible en este contexto es pensar si, igual me parece un poco pronto que sea el año que viene, porque imagínate lo que va a hacer que la gente se eduque en torno a esto, pero pensar si efectivamente no termina siendo más equitativo para todos los partidos políticos porque dicen que en el reparto de boletas, los partidos que tienen más plata reparten más boletas o tienen más recursos para ir a repartir boletas, entonces la gente ya va con su boleta en la mano. ¿Cuánta gente puede ir con la boleta en la mano? Bueno, no sé. Es una discusión, me parece, muy finita, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Es una discusión que demuestra una vez más que los que marcan agenda son la oposición. Bueno, por ahora, porque tiene los números en diputados, vamos a ver qué pasa en el Senado. El problema es que en el Senado hay algunos senadores de algunas provincias que apoyan esta idea, porque en sus provincias se apoya esta idea. Entonces, dentro del Frente de Todos puede haber quienes voten también a favor de la boleta única. Ahí está un poco la discusión del Senado, vamos a esperar. En otro orden de cosas, habrán escuchado que hay varias provincias donde falta gasoil o se vende carísimo, lo cual obviamente después puede, es lo que sigue, repercutir en los precios de todos estos productos que son trasladados por esos camiones que hoy no consiguen gasoil o lo pagan carísimo o directamente ni pueden viajar. Lo primero que pasa es que hay una brecha grande entre los precios locales del combustible y los precios internacionales. En los últimos 12 meses se vendió mucho más gasoil que en el año anterior, porque claro, saliendo de la pandemia se empezó a transportar mucho más de lo que se venía transportando en plena pandemia. El problema es que el gasoil que se produjo en ese tiempo fue menos que el que se viene necesitando, porque no es que el gasoil lo producís, lo guardás y cuando lo necesitas lo agarrás. No, el gasoil se produce calculando más o menos lo que se va a necesitar para que se use todo. Y evidentemente se calculó mal porque el mundo está necesitando más de lo que se había calculado. Hoy la demanda de gasoil está, obviamente hay que considerar toda la discusión respecto de la guerra que vino a dar vuelta la economía de todo el mundo. Hoy la demanda de gasoil está en máximos históricos. La Argentina no llega con su autoabastecimiento, por eso veníamos hablando de la necesidad del gasoducto. Entonces tiene que salir a comprar y mientras tanto está faltando gasoil. Tanto YPF como las petroleras privadas vienen comprando barcos de gasoil. Hay algunos que van a llegar para julio. También están comprando las centrales termoeléctricas. Y mientras tanto desesperados están los camioneros por la falta de gasoil, porque salen a la ruta sin saber si llegan o no llegan con lo que vayan pudiendo comprar en el camino. Y tampoco saben cuánto van a pagar porque los que tienen gasoil para vender están tratando de venderlo al precio más alto posible. Por eso hay quienes hablan del gasoil blue, porque hay quienes pagan, no sé, 150, 160, 165 pesos el litro y quienes pagan 250 pesos el litro porque no se sabe cuánto cuesta. El gobierno nacional prometió que la semana que viene van a llegar otros buques de gasoil para el abastecimiento de los transportistas. La Argentina hoy importa un 30% del gasoil que consume. La mitad de eso es de YPF, pero en las últimas semanas YPF se terminó haciendo cargo ya no de la mitad, sino del 85%. Por un lado por esto de la mayor demanda y por otro lado porque las petroleras dicen yo lo que tengo lo puedo vender muchísimo más caro. Mirá que te lo voy a vender en el mercado interno a estos 2 pesos si te lo puedo vender a 10 en el mercado internacional. Entonces se guardan un poco y sale YPF a cubrir eso que las otras no están dispuestas a vender. Por otro lado, son por lo menos 19 las provincias que están sufriendo escasez, no solamente las del norte, sino también las del centro del país. En la Patagonia dicen yo voy re bien, cualquier cosa llamame, veo que te puedo resolver. Y ahí es donde se habilita este mercado blue o paralelo de gasoil. Escuchemos lo que cuentan en un informe de CCC Noticias, que es un medio tucumano. El periodista hizo un informe, entrevistó a los transportistas y esto decían. Una muestra por la crisis del combustible por la que atraviesa la provincia de Tucumán, se vive acá, en la estación de servicio del empalme. Mirá, desde ayer que estoy buscando gasoil, nada, en ninguna parte de Tucumán. Y te cargan con sobreprecio, de 125, 126, que está el gasoil, te están cobrando 190, 195. Y uno tiene que cargar para poder circular. Peor, cada vez peor. Es que están jugando con el tiempo de nosotros y no puede ser esto. En todos lados tenés que hacer cola, todo es pérdida de tiempo. Y para la carga que te echan de 100 litros, 60 litros, no se puede ir a ningún lado. Desesperación sienten algunos transportistas, pero además hay empresarios que sostienen que esta escasez obedece a fallas en la programación del gobierno, que dicen algunos tendría que haber previsto esta situación y tendría que haber producido más, importado más, antes de esta situación. ¿Qué puede pasar ahora? Ahora, bueno, hay empresarios que dicen que esto puede derivar en que haya aumento y desabastecimiento de estos productos o insumos que se pretende trasladar por el país. Esta es la época del año en que la cosecha del campo está en su máxima actividad y desde abril el gobierno se viene comprometiendo con que no va a faltar combustible, pero acá estamos. Y ahora YPF decidió cobrarles más a las patentes extranjeras. Y quiero decir que es un gran... ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo no vas a cobrarles más a los que vienen a avivarse y a cargar acá porque les sale menos en su país? ¿Automóviles o camiones? Lo que sea. Uno podría preguntarse, bueno, salvo que vengan obviamente a importar cosas, pero uno podría preguntarse, ¿por qué el gasoil sale menos en la Argentina que en los países vecinos? Y porque la inflación es tan zarpada en la Argentina y se está tratando de que no suba el gasoil al nivel de la inflación, que entonces a los que traen dólares o vienen con otra moneda, el peso les resulta una ganga. Y entonces en esa ecuación es que algunos vienen a abastecerse en la Argentina. Así que YPF les cobra más a las patentes extranjeras y quiero decir que es un gran sí señor. YPF es un gran síntoma. YPF es un gran síntoma. YPF es un gran síntoma. Gracias por ver el video.